Bueno, vamos a seguir hablando de la música que me interesa. Hacemos un poco de tiempo para que preparen este cenario mágico de cada Navidad en Jaén, que es el Cato de Ligeria, para, en primer lugar, reconocer la absoluta categoría de este grupo que se ha ido trabajando en el sur, como anteriormente la familia del Gabo. Con Curve, fijarse lo que he dicho al principio, que tenemos una olla a presión donde salen artistas por torsos, ¿no? No me digáis que las voces tienen que escuchar, y esta gente no tienen un nivelazo, traen, pues otra traen, y cantan lo que ella canta a cantar del mundo estéreo. Conoció a una niña con 5 años en la radio, a la que recibí con Marcia Beto una chica de miedo, tremendamente, inquieta, con unas condiciones de cantar en mis primeras. Hicimos varios programas, de esa niña de 5 años le he sentido su trayectoria, que ya está cada año arrimando su arte para el beneficio de esta cuestión del Banco de Alimentos, una niña que tiene unas condiciones esenciales para la copla. La copla no es simplemente la copla. La copla es esencial con la tal, es una pequeña obra de teatro en 3 o 4 minutos. No solamente una obra de voz, sino también interpretar lo que se está haciendo. Moverse y hacerle a la gente partícipe de esa copla, viniendo cada mensaje del profesor. Esa niña creció, la llevó a la televisión, a la televisión de Cristina de la Mancha, Canal Sur, a la televisión española, todas las televisiones nacionalistas en ese gran concurso de la copla de Canal Sur, que hay que armonizar, que está en defensa de lo nuestro, que es la furia folclórica y la nación andaluza principalmente, porque la copla es de Andalucía mismo. No nos engañamos, por mucho que digan por ahí, la copla es de aquí. Bueno, pues esa niña ha ido creciendo y creciendo en todos los sentidos. Se ha transformado en una mujer preciosa, una niña encantadora que bordo de la copla. Un día, se me ocurrió una frase que creo que a ella le gusta, y esa frase que es la princesa de la copla de Jaén. Os estoy hablando, amigos míos, y espero que esté aquí detrás. Si no, sigo hablando, no me pasa nada. De Inés Robles, en la moranía. Muchas gracias por su participación. Nuestro rey de la copla se hizo la presencia, y que estaba muy bien hecho. A ver, que toda la gente, toda la gente, que lo que hay de aquí es porque la copla se llega por dentro, se va creciendo, se va creciendo en su corazón, y se está echando afuera con muchísima más categoría cada día. Y esa es la que tiene ahí. Muchas gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues nada. Yo creo que... Hemos estado un poquito tristes. Vamos a hablar, ¿no? ¿Sí o no? ¿Estáis bien o no? Porque yo lo veo muy bien. Con estos cocos que me han puesto, hay que ver que... Oye, que caramba bonita, ¿no? Uy, que carayito está ahí. Tú sí querés, porfa. Bueno, pues nada. Voy a hacer un tema precioso y tener el programa de afuera. Y nada. De una balada nos vamos a una jota. ¿No? ¿Qué os parece? Así que para todos ustedes, mechonera de Aragón. Vamos a hablar. Aplausos. 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 ¡Gracias! Música 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 Bueno, pues nada, yo creo que me tengo que despedir a uno que es la estrella grande de esta noche nos queda nuestro gran amigo nuestro gran artista porque es una artista con la copa de un pinón Manolo Pesada, así que me despido por un tema precioso pero sí que me despido ahí abajo con ustedes ¿Qué os parece? Muy bien, ¿no? Bueno, pues nada, para todos ustedes hasta siempre, que os quiero mucho ¡Fuera poco tu cariño! ¡Gracias! 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 Gracias.